Aquí donde usted nos ve Somos pobres, somos ricos Nadie sabe lo que son Con las penas de mi mano Florecieron los aromas Que caray, apenas gris Que hay metal en el potrero Viene el gringo desde el norte Lo saca y deja el agujero Que caray, apenas gris Hoy me siento libertad Me cuento a la vestimenta Por un hombre presidiado La tierra tuvo a mi abuelo Tuvo a mi padre y mi madre Y al hijo que nació de ellos No hay ni perro que les labre Conociendo mi derecho Que no es el derecho de otro Pero que caray, estoy viendo Que ya no somos nosotros Ya no somos de este valle Ya no somos de este monte Y todo lo que uno labra Se va a usted Sabe pa' donde Chacarera, chacarera Chacarera de mi pan No me libro de esta plaga Ni por más fuerza que le hago No me libro de esta plaga Chacarera de mi pan Tuve a mi pan No me libro de esta plaga